Los accidentes ocurren y en esta ocasión fue el turno de Belinda, quien al desfilar para L'Oréal París, luciendo de lo más hermosa con un vestido que resaltaba sus curvas, llevando unos tacones con los calcetines arriba de la rodilla, siendo sus zapatos los causantes de su dolorosa caída frente a todos los invitados, por lo que Anita acudió a su rescate, pues al momento de regresar se acercó a Belinda para darle una mano y ayudarla a acomodarse su calceta, mientras la trataba de animar con palabras y los pulgares hacia arriba. Momento que Belinda quiso compartir en su cuenta de Instagram, ignorando el terrible momento que había vivido y dando una gran lección al escribir, no importa cuántas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas, gracias Anita, por lo que la brasileña no dudó en comentarle, perfecta mi amor, Linda. Aunque la intérprete en volver, también le dedicó una story a Belinda, compartiendo una foto de las dos, luciendo sus outfits de pasarela y escribiendo, estuviste espectacular mi amor. Y aunque muchos otros le han dejado sus mensajes de apoyo, Cristiano Dal ha vuelto a dar de qué hablar, pues muchos han sacado la teoría de que él también reaccionó a la caída de su ex prometida, al haber compartido una story en donde invita a sus fans a sus conciertos. Pero diciendo la frase, déjense caer. Este es un llamado pa' toda mi raza de Sonora, que se deje caer a Phoenix y a Grindale. Algo así, este 29 vamos a estar por ahí. Los amo mucho, ahí los espero. Son algunas de las palabras de Nodal. Este es un llamado pa' toda mi raza de Sonora, que se deje caer a Phoenix, a Glendale. Pero algunas fans destacaron que la story del cantante fue publicado mucho antes de que se diera la caída de Belinda. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.